Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a aprender a normalizar datos utilizando Power Query. El ejemplo será de una base de datos de gastos que tiene varias columnas ordenadas de manera horizontal con diferentes meses representados. Utilizaremos la opción anular dinamización de columnas dentro de la interfaz de Power Query para dejar una sola columna con dichas fechas. Esto nos ayudará a hacer mejores informes con tablas dinámicas para poder comparar periodos y sin tener que hacer armados manuales. Mi nombre es Eric Avila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una base de datos de gastos del cual nuestra información o nuestro reporte que generamos de algún sistema nos la da de manera mensualizada, pero que está acomodada de manera horizontal. Por decir, los meses de enero a diciembre lo tenemos en cada una de sus diferentes columnas. Con esta información nosotros podemos realizar tablas dinámicas de manera general. Pero en esta ocasión vamos a ver una herramienta dentro de Power Query que nos va a ayudar en este caso a normalizar estos datos que tenemos de diferentes columnas y convertirla en una sola columna a través de una opción que se llama anular dinamización de columnas dentro de la interfaz de Power Query. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos identificado nuestra base de datos, es necesario saber si esta tabla o esta base, perdón, está ya convertida en una tabla. Si no es el caso que tengan una base de datos y no está en tabla, vamos a seleccionar en este caso toda nuestra base de datos y vamos a teclear Control T. Nos va a abrir un pequeño cuadrito donde nos dice crear tabla. Le vamos a dar a aceptar y con esto estamos creando una tabla dentro de nuestro archivo de Excel. Ya que tenemos lo que es la tabla de nuestra base de datos, vamos a la parte del menú, en la parte de datos, acá arriba y vamos a la parte que dice la opción convertir, en este caso vamos a hacer una consulta desde una tabla, en este caso es desde la tabla que acabamos de crear. Le vamos a dar clic y en automático se va a abrir la interfaz de Power Query. Del lado izquierdo tenemos una parte que dice consultas. Ahí va o vamos a ver la tabla que acabamos de crear, en este caso se llama tabla número 4. Son todas las columnas que tenemos en nuestra tabla y del cual aquí a través de la interfaz vamos a empezar a normalizar nuestra información. Vamos a identificar, en este caso tenemos 12 meses del 2021. Vamos a seleccionar desde enero hasta la última columna, que en este caso es diciembre, apretamos shift y damos clic en diciembre. Con esto estamos dejando seleccionado los 12 meses. Ya que tenemos seleccionado, vamos a la parte del menú donde dice transformar y aquí es donde viene la parte importante que nos va a ayudar a normalizar nuestra información. Una opción que se llama anular dinamización de columnas. Le vamos a dar clic sobre la primera opción y de manera automática vean, tenemos acomodada nuestra información en fechas en una sola columna. Antes la teníamos de manera horizontal y ahora con lo que es esta interfaz lo hemos acomodado en una sola columna. Ahora bien, vamos a empezar, no hemos terminado a normalizar nuestra información, tenemos que hacer una serie de pasos para que nuestra información esté totalmente limpia y depurada. En este caso, una vez que tenemos esas columnas de fecha, vamos a utilizar dentro del menú transformar un icono que se llama fecha. Esta fecha le vamos a dar clic y le vamos a dar la opción analizar. Con esto lo que está haciendo es que transforma o revisa que nuestra columna sea efectivamente fecha. Tenemos el éxito de que así fue porque aparece este pequeño icono del cual nos está diciendo que sí, en efecto tenemos esta columna transformada en fecha. Vamos a cambiarle el nombre en vez de que llegue a atributo, le damos clic derecho y le vamos a cambiar nombre. Le vamos a colocar lo que es fecha y a la parte donde tenemos nuestro valor de cada una de las fechas, vamos a también a, en este caso, a la parte del menú de inicio dentro del ícono de tipo de datos, estos datos van a ser de número decimal. Todos los demás datos que tenemos, en este caso, tenemos un centro de costo, subcuenta, concepto, auxiliar, ya no necesitamos el total porque como ya vamos a tener de manera mensual cada mes, esta parte la vamos a eliminar. Ya que analizamos nuestra información, por último, vamos a seleccionar, en este caso, algún dato que necesitemos que esté convertido, ya sea en valor numérico o en texto. En el automático Power Query ya no detectó que, en este caso, el centro de costos es un formato de texto o, en este caso, lo está detectando tanto puede ser texto como puede ser número. Pero para no tener ningún tipo de error, vamos a seleccionar, en este caso, las columnas, a excepción de la fecha y del valor y le vamos a poner tipo de datos, texto. Con esto garantizamos que no vamos a tener problema y que al momento de generar nuestra nueva base, no tengamos alguna complicación. Revisen esa importancia de tener toda la información, tanto que sea en valor numérico, fecha o texto. De eso dependerá que al momento de transformar nuestra información, todos nuestros datos vayan de manera correcta. Una vez terminada el análisis o esta limpieza de datos, le vamos a dar cerrar y cargar en la parte de que tenemos acá en el menú de inicio y cerrar y cargar en. En este caso, yo lo que quiero es esta nueva base en una hoja de cálculo ya existente. La voy a colocar en esta pestaña que le puse normalizada aquí en la B5. Le vamos a dar a aceptar. Está transformándose la información y del lado derecho vamos a darnos cuenta que se cargaron, en este caso, 73,092 filas. No nos marcó ningún error y ya tenemos nuestra base, aquí aparece, en la pestaña normalizada. Se van a dar cuenta que de color verde por default, así lo interpreta Excel. En este caso, esta es nuestra tabla normalizada de nuestra primera base original y del cual ahora ya tenemos acomodada nuestra fecha en una sola columna. Ahora bien, con esta información nosotros de manera automática o de manera más óptima podemos hacer mejores informes. Vamos a ver esa pequeña diferencia entre hacer una tabla dinámica con nuestra primera base de datos y con la segunda que ya está normalizada. Vamos a seleccionar nuestra primera base y vamos a insertar en este caso una tabla dinámica. La seleccionamos el rango, vamos a ubicar en este caso aquí, puse tabla dinámica, vamos a colocarla aquí. Vamos a colocar en este caso el concepto, vamos a hacerla así sencillita, el concepto de los gastos. Y del lado derecho vamos a ver que yo tengo de manera individual cada mes. Necesito seleccionar, en este caso, enero para yo saber la información de enero. Si necesito la del siguiente mes, tendría que agregar ya sea febrero y así sucesivamente. Mientras, ahora vamos a ver la misma información pero con nuestra tabla normalizada. Vamos a insertar de nuevamente una tabla dinámica, vamos a una hoja de cálculo existente para ver esa pequeña comparación. Ahora la voy a poner aquí, le voy a dar a aceptar. Voy a hacer lo mismo, voy a en este caso a poner el concepto en filas y vean, como ya la parte del valor de las fechas ya no me aparece cada columna de la fecha, sino me aparece solamente una fecha. En este caso voy a colocar fecha en columnas. Me aparece de manera automática cada uno de los meses y solamente voy a colocar lo que es el valor. De esta manera tengo una manera más óptima de tener la información, mientras con la primera opción tengo que determinar mes a mes dentro de mi tabla dinámica ir registrando, o en este caso armando uno por uno. Mientras que en el caso de una tabla que tenemos normalizada y del cual nuestras fechas las tenemos en una sola columna, nos va a ayudar en este caso a tener una mejor comparación de periodos. Si yo solamente selecciono un solo mes, me va a aparecer. Mientras que en el caso de la que tengamos la manera ordenada de manera horizontal, pues tenemos que seleccionar mes a mes. Espero que este tipo de información les sea útil y vean cómo nosotros podemos convertir cierta información de nuestra base de datos, hacerla de manera más óptima con la herramienta Power Query y dejar nuestra base de datos limpia y depurada, del cual nosotros a través ahora de una tabla dinámica podemos hacer de manera más óptima, más sencilla, más accesible nuestra información para poder en este caso comparar periodos o cualquier tipo de análisis, en este caso con lo que es el rubro de la fecha. Déjenme en los comentarios si ya sabían esta opción, si tienen una manera de analizar diferente a la que yo les muestro y pues déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales, les dejo en la descripción el archivo del tema que vimos el día de hoy y de mi parte sería todo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.